¡Muy buenas a todos floquitas! Aquí traigo el mapa del tesoro de industrias sinodoras Está aquí junto a la tifundia y tal, como os muestro aquí ahora mismo en el mapa Y la montañita que tenemos justo al lado, aquí justo justo donde tengo clicado en el mapa Solo hay que venir, nos sale la típica estrellita, como estáis viendo aquí Venimos, nos sale la estrellita, la cogemos y ya estaría el desafío completado Si te ha gustado el vídeo dejadme un buen like, suscríbete para un vídeo como este Nos vemos en el próximo vídeo, ¡Chao, chao! ¡Gracias!